¿Cómo podríamos unirnos como quiteños? Podemos tener charlas, conversaciones, encuentros, simplemente ver lo que hace el otro también, como estar atento a lo que pasa con el otro. Justo reactivarse nuevamente como sociedad, de fuentes de trabajo que existan, que los jóvenes estén más dedicados a sus estudios, que no nos despreocupemos de eso, de los jóvenes y de los niños. Porque tenemos que nosotros reaccionar y recapacitar y darnos cuenta que estamos perdiendo los valores, los principios. ¿Qué valores, qué principios le dejamos a los que vienen después de nosotros? ¿De qué respeto hablamos si nosotros mismos no nos creemos y no nos respetamos? No sé, aprendiendo a la gente, como que impartiendo ese conocimiento de no solo trabajemos por nuestro bien, sino por el bien de todos. Dejar de pensar para uno mismo y trabajar como conjunto. Ser una sociedad unida, más no individualizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!